Buenas tardes familia, te habla Jody, acá de Hain City, Florida Código postal 33844 Enseñándote una de cinco casas que acaban de construir Y que las vendieron, tengo entendido que están todas vendidas Esta es la que se está vendiendo ahora Tres dormitorios, dos baños, nueve citas de paquete Bien lindas Andamos en el Jomobil, pip, pip Mira Sol está conmigo hoy Estamos paseando, mirando casas Vamos a verla por dentro Tienes tu jardincito aquí bien Tienes tu balconcito acá Entras por aquí Que tienes la sala Allá tienes el comedor Que tienes la cocina En la cocina veo nevera freezer Lavadora de plato Veo microondas, veo estufas Veo horno Vamos a decir que esta es la alacena Clamo bendición, clamo abundancia Sobre este hogar Que nunca falte comida En esta casa ¿Qué tú crees? Está linda la cocina Chacho, me gustó Seguimos por aquí Y entramos por acá Dormitorio número uno Si yo compraría esta casa Esta sería mi oficina Mira, se me olvidó Voy a abrir la ventana Ok Aquí tienes el baño de la casa Nuevecito Lindo Dormitorio número dos Y acá tienes el master Ahí cabe una cama aquí Ok Tienes tu closet Tienes un baño aquí Con ducha y bañera Mira que lindo Esta casita Algo bueno que tienes Es que como es una urbanización Que todas las casas son iguales No paga echo aid No paga CDD Que eso puede estar entre los 200 a 400 al mes Dependiendo de la urbanización Algo que me gustó Aquí tiene el garaje Ahí va la lavadora y secadora ¿Qué es esto aquí? Un closetcito para el calentador de agua Este es el man cave Lo bueno de esta casa Mira En cemento, papá Eso está bien fuerte Nueva Nuevecita De paquete Vamos a ver el patio A ver que sí No tiene mucho patio Pero el patio que tiene es tuyo Entramos por acá No tiene mucho patio Porque tiene un barranquito por ahí para abajo Eso Cuando llueve Por ahí que baja el agua Seguimos por acá De nuevo Una de las cosas buenas de esta casa Número uno Que es nueva Y número dos Que no paga echo aid No paga CDD Pero entonces No tiene las amenidades De las comunidades Que sí pagan eso Pero Es una opción Económica Porque no hay que pagar eso Todos los meses En esta casa en particular Ok Eso ahí le dimos la vuelta a la casa Vamos ahora A Girasol Vamos Yo vivo enamorado de Girasol Y ella de mí Nos encontramos después de viejo Y trabajamos muy bien en equipo Bueno ¿Quieres ver el precio? Vamos a ver el precio Vamos a preguntarle a la libreta amarilla Que todo lo sabe Todo lo dice Todo lo revela Ella sabe el precio Bueno Libreta amarilla Dame el precio Shazam Ajá 308 North 6th Street Hain City Florida 33844 Es del 2023 Tres dormitorios Dos baños 1269 pies cuadrados O 118 metros cuadrados No pague echo aid Tiene punto 18 Acre de terreno Esta lista Es de Christine Hubert De BHHS Florida Properties Group Y Christine Está representando Al que vende la casa Se está pidiendo 279 Por una casa nueva ¡Ojo! La puedes comprar en cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA Financiamiento por veterano O por USDA Claro que sí Si tienes preguntas para mí ¿Quieres que yo te traiga? ¿Quieres que yo te ayude A hacer una oferta en esta casa? ¡Llámame! Soy Joe Rivera Reactor Compropria Auler International En Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi correo electrónico Araíso en Orlando Arroba Yahoo Un poco Bueno familia Me la pediste Nueva Menos de 300 mil Que no pagara HOA Que no pagara CDD Esta misma es Tres dormitorios Dos baños Aceptan diferentes tipos De financiamiento ¿Ok? Si tienes preguntas Llámame Soy Joe Reactor Compropria Auler International Llevo más de 47 años Viviendo en el centro De la Florida Y más de 30 años Ayudando a familias A comprar Te quiero ayudar Yo le dije Que si nosotros Compramos esta casa Que esta mita es de ella Y esta mita es mía Porque ella tiene Muchas cosas Vamos a ver Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Ayúdame a crecer el canal Estamos tratando de llegar A los 100 mil seguidores Este año Tu ayuda Es apreciada Solo quiero que compartas El video Y te suscribas al canal Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera De acá De Hint City Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Dios me los bendiga